Bueno, nos encontramos con Cristian Zubia, el delantero del equipo Unión Platense de Piata. Coméntanos, Cristian, ¿qué opinas acerca de este partido? Sí, la verdad no hubo un encuentro muy duro, pero se nos escapó de la mano, ¿no? Pudimos haber hecho mucho más sobre ganar estos tres puntos, pero lamentablemente no se ha podido. Claro, tuvieron varias oportunidades de balón parado en el primer tiempo. Sí, he tenido mucho ataque, pero no hemos llegado a conseguir el gol, ¿no? Claro, y en el segundo tiempo, a pesar de contar con la ventaja de una expulsión, no lograste marcar, ¿no? Sí, claro, se puede decir que si no le hemos atacado, por más que lo hemos intentado, no nos ha llegado al tanto. Claro, goles que no haces, goles que te hacen, ¿verdad? Sí, coméntanos, ¿qué opinas acerca del equipo rival, no? Sí, la verdad es un gran equipo, creo un buen Platense que tiene, un apoyo también, ¿no? Y es un buen equipo competitivo. ¿Consideras que no hubo apoyo en cuanto al ataque? Pues tuviste varias oportunidades, pero no hubo en quién, ¿no? Sí, como me viene de signo, ¿no? En los anteriores partidos, de igual manera, siempre he estado adelante y no tenía un apoyo, ¿no? Para quién, con quién hacer, ¿no? Como puede decir el gol. Ya, ¿y cómo van con el tema presupuestario? ¿Cuentan con algún apoyo? La verdad, no, no nos apoyan tampoco el municipio, solamente la Junta Ejecutiva, junto con su plantel, ¿no?, que tiene, y del pueblo de Piatania. Claro. ¿Alguna recomendación tal vez a la juventud o algún llamado a la afición que nos estuvo apoyando durante todo el partido? Sí, sobre todo, ¿no?, acá en la provincia de Huancané, al alcalde, que nos venga a apoyar, ¿no?, porque estamos representando a Huancané. Y también nos agradecer a todo el público que ha venido y que nos está apoyando día a día. Y solamente también mandar un saludo a toda mi familia, a una persona especial, y nada más, solamente gracias. Hemos estado en seguridad en todo momento, pero, como se dice, y siempre lo han dicho, no se vale parpadear, y fue un momento, no es sorpresa. ¿Qué nos puede decir, a ver, qué te ha parecido, cómo lo hemos percibido este encuentro en el día de hoy? Bien, buenas tardes a todos. Bueno, creo que en el primer tiempo fue un partido muy apático, ¿no?, de parte de nosotros, que lamentablemente, lamentablemente, no sé qué tenían los muchachos, pero, esto es fútbol, ¿no?, esto es fútbol, y, sí, así. Y en el segundo tiempo creo que nos pudimos levantar un poco, pero lamentablemente, como usted dijo, es una jugada fortuita, nos hacen el gol, ¿no?, lamentablemente para nosotros. Has mostrado bastante seguridad, el público, te aplaude, el público, después confía en tu persona, ahora los hemos visto, se han concentrado, han pedido de que puedan poder decir el empuje, la fuerza, las ganas. ¿Estamos igual también? Claro, eso creo que ya, la seguridad ya se ha llevado bastantes años de experiencia, y creo que ya con más confianza en la escuela, ¿no?, y lo otro, sí, sí, creo que aún no está perdido, vamos a seguir pensando en el siguiente partido que se nos viene, son 12 puntos en juego, creo que de los 12, al menos, podemos sumar unos 9 puntos para seguir en carrera, ¿no?, porque somos un bonito grupo, somos un bonito grupo, creo que la anterior semana se ha notado ahí jugando con el, se podría decir, uno de los favoritos. La Aurora, ¿no? Claro, uno de los favoritos que está ahí pintadito por todos lados, ¿no?, pero le hemos hecho un bonito partido y somos un bonito grupo. Pero nada es merecer de tu persona, tú eres una persona ya recorrida, eres una persona que tiene arraigo deportivo, y yo creo que ustedes no pueden, pues, tampoco dejarse pisar, ¿no?, y sabemos que la Unión Platón se aprieta a pesar que no tiene el apoyo de las autoridades, el apoyo de las instituciones, pero ustedes quieren seguir adelante y hemos visto hace instantes que todavía fortalece. Claro, claro, o sea, nosotros creo, como les acabo de decir, creo que nosotros no vamos a seguir luchando porque son 12 puntos en juego y creo que nadie, ¿no?, esto es fútbol y somos un bonito grupo, tenemos para hacerle guerra a cualquier equipo que venga, tenemos gente y creo que hoy es un partido lamentablemente pésimo para nosotros que ha sido, pero vamos a levantar la cabeza y vamos a seguir para adelante. ¿Tú sientes que...?